Durante el primer trimestre del año, cae la inversión extranjera en la entidad en comparación con el mismo periodo de 2010, así como el orden de los países con intereses en el destino, revela Yadira Mariela Álvarez Hernández. La subdirectora de Servicios de la Secretaría de Economía en la entidad, explica que el dato puede ser engañoso porque esos trámites se pueden presentar en cualquier oficina, como podría ser en la Ciudad de Mérida o el Distrito Federal. En lo que fue de enero a marzo del 2011, fue un aproximado de 32 millones que tuvimos. Sin embargo, en el 2010 tuvimos un aproximado de 39 millones de pesos. Aquí, aunque parece que fue a la baja, no precisamente por lo que yo les comentaba. Aclara que los datos son aproximados en relación a las diligencias que se realizan en las oficinas sede de Cancún. Los incluso también engloban los movimientos que se inician en Chetumal. Un dato más fidedigno se podría dar a fin de año. Otro punto que también evita que la información sea exacta es que los trámites no se reportan de forma inmediata, lo que se sanciona si no se hace en los 40 días siguientes al inicio del procedimiento y enlista a los sectores más afectados. Lo principal es restaurante, hotel y servicios relacionados con la industria turística. En cuanto a 2011, el país que tuvo más movimiento con nosotros fue España. De ahí sigue Argentina, Italia y Estados Unidos, son los cuatro países que identificamos con más movimiento. En retrospectiva, durante el primer trimestre de 2010, Estados Unidos tiene el primer lugar delante de Canadá, Italia y Holanda. Es decir, entre enero y marzo pasados desaparece la inversión canadiense y holandesa. La caída total es de casi 7.1 millones de pesos, que afecta principalmente el sector productivo de los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel, Isla Mujeres y en menor medida la insula de Holbox, es decir, toda la zona norte. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono. Para Notivision, Carlos Águila Arreola. Para Notivision, Carlos Águila Arreola.